Muchas gracias, muchas gracias, buenas noches, buenas noches, señoras y señores, muchas gracias. En primer lugar, quiero deciros que estamos viviendo un año, estamos terminando un año, estamos finalizando un año, un año en que han ocurrido un montón de eventos históricos en nuestro país, vosotros lo sabéis, pero curiosamente hay una cosa, queridos amigos, queridos amigos, hay una cosa que digo que muchas veces no sabemos y es cómo ha ocurrido, cómo ha sido la historia de ese famoso quinto centenario. La historia empezó, yo os la voy a contar así rápidamente, la historia empezó porque había una reina en España que se llamaba Isabel la Católica, que dijo que no se cambiaría la camiseta hasta que no recuperase el último bastión en poder de los moros. Los moros son, ¿sabéis quién son los moros? Son esos seres entrañables que cuando vienen en patera son moros, pero cuando tienen petróleo son árabes. Y la reina esta dijo que no se cambiaría la camiseta hasta que no recuperase Granada. No se sabe el tiempo que llevó puesta la misma camiseta, lo que sí sabe es que llegó a Granada y dijo aquello de... ¡Rendíos! Los moros se lo lieron y se fueron de España. Fue la primera guerra bacteriológica de la historia de España. Y aparece Colón y un huevo. No es una mala expresión, es el huevo de Colón. Colón, un tío con una memoria, con una memoria excepcional. Porque en todas las ciudades de España hay un monumento y debajo lo pone, a la memoria de Colón. Colón, qué inteligencia para ir y volver y no perderse. ¡Qué cabeza! Y el Colón este pues se conoce que estuvo buscando a alguien que le patrocinase para hacer aquel viaje. Porque claro, ¿quién le iba a patrocinar? Porque todo el mundo pensaba, este tío llega a la raya, se cae para el otro lado y luego ¿quién recupera? Porque no sabían que esto era redondo. Entonces Colón se puso de hinojos ante la reina Isabel, de rodillas, explicóla, contóla. Incluso dijo que renunciaría a unas tierras que tenía en Badajoz. Y dijo Colón a la reina. Dejaré mis tierras por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Forojarán mi destino las olas del camino. Mi primo Severino también se vendrá. Dijo, ah, coño, vas con la familia. Dijo, sí, viene mi primo Severino. Dice, ah, ¿y entonces qué te hace falta? Dice, pues algo para cruzar el mar. Y entonces, claro, hablaron con el solchaca de la época, que ya había un solchaca de estos de electroencefalograma plano, como el mapa. Y dijo, no hombre, no, le damos unos duros y unos barcos, llega allí, se cae y luego ¿quién recupera? Y ya entró de por medio el rey y el rey dijo aquello de... Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley, porque soy Fernando Rey. Y dijo el rey, ¿qué te hace falta? Dice, algo para cruzar el mar. Dice, pues vete a ver al ministro de Marina porque tú te has equivocado. Fue a ver al ministro de Marina, Víctor Manuel I de Mieres, que dijo a Colón. Que te puedo dar, que no te hundas. Que te puedo dar, que no me sufras. Y el Colón dijo, pues tres carabelas. Y le dieron aquellas tres famosas carabelas con una inscripción del Ministerio de Sanidad que ponía a fumar perjudicación seriamente a la salud. Pues luego ya se utilizó para el Celtas y para otras marcas, pero primero fue para el Tres Carabelas. Y entonces, ¿qué le hacía falta a Colón? Tripulantes. ¿Quién pensáis que había en nuestro país, con un puesto de trabajo y una familia que defender, que se quisiera meter en una aventura de ese tipo? Nadie. ¿Qué hizo Colón? Inventó viajes a Ecuador. Hizo una campaña publicitaria por todas las cárceles de España que decía Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a miño lugar. Y disfrute de todo al pasar. Y disfrute. Chorizos, mangutas, trileros, lo mejor de cada casa. Iban todos en fila india cantando aquello de ¡Qué buenos son los hermanos pinzones! ¡Qué buenos son que organizan excursiones! Y entonces llegaron a ese sitio que tampoco los historiadores se ponen de acuerdo. Unos dicen que fueron voluntarios, pero la mayoría sabemos que fueron a palos. Y ahí estaba la reina Isabel, que sacó el moquero de la faltriquera. No lo movió mucho, porque había sentado precedente con la camiseta. Y aquel invierno había estado acatarrada. Dijo, no, vamos a menearlo, no sé a qué. Y dio aquel adiós a Colón, que está escrito en los anales de la historia, aquel adiós de Hoy mi playa se viste de amargura Porque mis barcos tienen que partir A cruzar otros mares de locura Cuida que no naufrague tu vivir Y se pusieron a navegar Y vengo a navegar Y vengo a navegar Y vengo a navegar Y una puta gaviota Y vengo a navegar Y vengo a navegar Y claro, no veían tierra ni veían pájaros Y entonces hubo un grupo de dios que se amotinaron Se rebelaron Y tenían como cabecilla al don Juan de la cosa este Pero claro, al don Juan este rápidamente lo hicieron prisionero Dijeron, se acabó muerto el perro, se acabó la rabia Cogieron al don Juan, lo ataron al palo mayor Y los otros se querían congraciar de nuevo con Colón Y decían, Colón, ha sido él Nos ha engañado Ha sido él, Colón Cuelga a don Juan de la cosa Cuelga a don Juan De la cosa Cuélgalo Y el pobre tío allá amarrado decía Ahorcarme nada más, joder, ahorcarme solo, ¿no? Y entonces llegó el día D La hora H y el mes O, el 12 de O Que es ese día que, fijaos, fijaos en el detalle 500 años nos hacen testigos Especiales De la historia Aquel día, Rodrigo de Triana Desde el puesto de vigía de la Santa María Dio aquel grito de América, América Un invenso jardín Esto es América Vamos a pasarlo bien Aquí en América Y entonces llegaron allí a América Pusieron pie a tierra Y vinieron los primeros indígenas Que nos dieron el tabaco La salubia, las patatas Todas esas cosas que nos dieron Y nosotros a ellos, por lo visto, les dimos muchas cosas Y además Les dimos una actuación de las venéreas Que no era ningún grupo musical Pero estuvieron todo el verano de gira por allí Haciendo galas y bolos y cosas de esas Y entonces cargaron las bodegas Iniciaron el camino de vuelta Pasaron por el Triángulo de las Bermudas Que es donde desaparecen buques, transatlánticos Y esas cosas Y aviones Y ahí desaparecieron cosas sin importancia Carteras, medallas, cadenas Llegaron a Barcelona Y ahí estaba el rey Fernando Que recibió a Colón Y le dijo aquello de Cuéntame Cómo te ha ido En tu viajar Por esos mundos de Dios Háblame de lo que has encontrado En tu largo navegar Cuéntame Cómo te ha ido Si me has traído Lo que te encargué Y el Colón le contestaba Con ese acento que se les pone a los españoles Cuando van a América Ese acento de Me va, me va, me va Me va, me va Me van los niños Me van las gentes de aquí y allá Me van los barcos Me va la pasta y navegar Me va el color natural Y entonces la reina Cogió a Colón y le dijo Vámonos para la capital Y lo llevó para el centro Que entonces era Salamanca La capital Y le dijo aquello de Has dejado bien alto el pendón No entiendo Que si has dejado bien alto el pendón El pendón de Castilla El pendón de España El nombre de la reina Dice, ah, el nombre de la reina En la arena escribí tu nombre Y luego yo lo borré Para que nadie pisara Tu nombre Reina Isabel Y la reina inauguraba el día diciendo Vaya, vaya Aquí no hay playa Muchas gracias Muchas gracias 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 Aplausos Aplausos